brillosa quiere decir que la pantalla está rota y me la rompieron estos salvajes que están ahí esos salvajes que están ahí, todos yo no fui, todos me la rompieron ahora tengo que hacer los videos así todos jodidos, ¿por qué? por ellos estas caras que están ellos, son los culpables y pregúntenle si me van a apagar el nuevo celular se ve feo, sí imagínate, no por suerte uno es precavido, uno es joven precavido y tiene AppleCare, pero ¿con qué tiempo voy a cambiar mi celular? dígame ¿con qué tiempo? yo no, yo tampoco dígame, dígame pero dígame, dígame a la gente, compadre es posible que te saques de mi mente en el cuarentena, en esta vida, en esta suerte no hay cura, no dejo después, después están hablando que no cantamos, compadre ¿puedo hablar? pero dile yo creo de qué te vas a vestir en Halloween yo quiero vestirme de algo pero en patines yo quiero vestirme como de algo exótico exótico de los huevos cartoon los huevos cartoon estaría bueno estaría buenísimo yo soy el huevotototas el huevito negro parece que se arregló un poquito ahí la pantalla bueno, pero para decirles que estamos aquí Fresno we're ready we're waiting for you guys yeah para alguna que también